Póngase cómodo Siéntase como en casa ¿Qué le gustaría tomar? ¿Le gusta la música? Me gusta la música clásica Aquí están mis CDs ¿Voy играете en algún instrumento musical? ¿Toca usted algún instrumento musical? Aquí está mi guitarra ¿Voy lubите pеть? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta cantar? ¿U vas есть дети? ¿Tiene usted niños? ¿U vas есть собака? ¿Tiene usted un perro? ¿U vas есть кошка? ¿Tiene usted un gato? ¿Tiene usted un gato? Вот мои книги Aquí están mis libros Aquí están mis libros Сейчас ya читаю эту книгу En este momento estoy leyendo este libro En este momento estoy leyendo este libro ¿Что вы любите читать? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gusta leer? ¿Voy lubите ходить на концерт? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Voy lubите ходить в театр? ¿Le gusta ir al teatro? ¿Le gusta ir al teatro? ¿Voy lubите ходить в óperу? ¿Le gusta ir a la ópera? ¿Le gusta ir a la ópera?